Dice, sean en vez de dos matrices que verifican que A más B es 4, 2, 3, 2 y que A menos B es 2, 4, menos 1, 2 Dice ya las matrices A más B por A menos B Y a más B por A menos B sería esta por la otra 4 por 2, 8, menos 2, 6 4 por 4, 16, más 4, 20 3 por 2, 6, menos 2, 4 3 por 4, 12 Más 4, 16 Ahora, esto es A más B por A menos B Y luego te piden A cuadrado menos B cuadrado Tú dirás, y yo, A más B por A menos B Yo aprendí que es A cuadrado menos B cuadrado No Entonces sería A cuadrado más, perdón Menos A por B Más B por A Y es donde está el kit de la cuestión Que no es conmutativo Como no es conmutativa, hay que hacer todo eso Entonces hay gente que lo va a hacer mal Porque se va a creer que se puede hacer así y no se puede hacer así 4 por 2, 8, menos 4, 4, no sé ¿Cómo? 4 por 2, 8, 4, A, perdón O sea que ahora habría que sacar A y B Para hacer esa cuenta Esta cuenta, A cuadrado menos B cuadrado ¿Cómo saco A y B de aquí? ¿Ya he encontrado? Sí Solo demostrar que es que no se puede hacer así Hay que calcular, hacerlo al cuadrado A se B, hacerlo al cuadrado y rectado ¿Cómo hago eso? ¿Cómo saco A y B de aquí? ¿Hago una base en un número? Por sustitución Me quedaría Que A es 4, 2, 3, 2, menos B Y si yo la sustituyo aquí Me queda 4, 2, 3, 2, menos B Menos B Igual a 2, 4, menos 1, 2 Yo voy a hacerlo al revés Voy a dejar esta primera Voy a pasar esta matriz restando Y allí me va a quedar 2B Menos 2B pasa como 2B Entonces esto sería 4 menos 2, 2 4 menos 4, 0 3 menos 1, menos 1, 4 Y 3 menos 2, 1 Así que B sería El número si puedo pasar dividiendo Y quedaría 1, 0, 2, 1, menos No me sale nada No sale Que no sale 2, 2, menos 4, menos 2 Y 2, 2, menos 2, 0 Sería 1, menos 1, 2, 0 Y ya sería 4, 2, 3, 2, menos 1, 2, 0 4 menos 1, 3 2 menos menos 1, 3 3 menos 2, 1, 2 menos 0, 2 Y ahora lo que hay que hacer Al cuadrado Sería A por A 3 por 3, 9 Más 3, 2 3 por 3, 9 Más 6, 15 1 por 3, 3 1 por 3, 3 2 por 1, 2, 5 Y 1 por 3, 3 7 Y B cuadrado Sería B por B 1 menos 1, 2, 0 Por 1 menos 1, 2, 0 Que es 1 por 1, 1 Menos 2, menos 1 1 por 1, 1 Menos 1 2 por 1, 2 Menos 2 Y ya podría ser A cuadrado Menos B cuadrado 12 Más 1, 13 15 15 Más 1, 16 5 Menos 2 3 7 Se Ocean Beispiel 14 15 15